Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa con el Xperia Z3. Les voy a enseñar una función que tiene, pero vamos a partir primero de la premisa que el teléfono, todos los teléfonos celulares tienen que estar bloqueados de alguna manera, ya sea con un pin, en este caso un patrón, o con alguna de las funciones que les ofrece su teléfono, es siempre buena idea que lo tengan bloqueado. De esa manera, si alguien más lo toma, si lo pierden, si se lo roban, entonces ya no podrán acceder al contenido del teléfono. Bueno, partiendo de esa premisa, vamos a ver una función que tiene el Xperia Z3. Ahí ya lo desbloqué y vamos a ir a la configuración. Quiero enseñarles que en la parte de seguridad van ustedes a encontrar varias opciones. Y en el bloqueo de pantalla encuentran la opción de desbloqueo por Bluetooth. ¿De qué se trata eso? Cuando ustedes tienen un aparato Bluetooth y le dicen al teléfono, al Xperia Z3, ese aparato es mío y cada vez que se conecte, necesito que mi teléfono esté desbloqueado. Les permite llegar fácilmente a su casa, por ejemplo, en donde tienen alguno de estos. A lo mejor tienen una bocina, a lo mejor tienen una tableta, a lo mejor tienen una laptop, a lo mejor tienen algo que les va a ayudar a que mientras esté desbloqueado, se mantenga automáticamente desbloqueado el teléfono. Eso porque están ustedes en una zona segura. En el momento en que ya no estamos en el alcance, en el rango de esos Bluetooth, vamos a asignarle un patrón. Así de simple. A partir de ese momento, vamos a suponer que, bueno, el teléfono está bloqueado y llego a casa donde tengo mi bocina Bluetooth. La enciendo. Se conectan automáticamente la bocina y el Z3. Y entonces, cuando lo desbloqueo, me manda directamente a la pantalla sin tener que dibujar el patrón. Me voy de casa. Se desconectan. Y ahora el teléfono está de nuevo bloqueado. Para tener acceso a él, tenemos que usar el patrón que asignamos. Ok. Llego al auto en donde tengo mis manos libres. Lo enciendo. Se conecta automáticamente a manos libres. Y mientras estén conectados, entramos directamente a la pantalla. Y no hay pantalla de bloqueo de patrón. Puedes usar todo esto. Al terminar salimos del auto, el headset se queda ahí. Y ya sea que lo apaguen o se desconecte por la distancia. Y automáticamente tenemos de nuevo el patrón de bloqueo. Es muy simple, pero es muy útil. Desbloqueo por Bluetooth en la sección de seguridad de su Xperia Z3. Yo soy David Ochoa de Byte Podcast. Gracias y... Muchísimas gracias por Sun Chicos gracias por ver el video en la sección de grabarla. Luis